Buenos días, seguidores. Estamos aquí otro nuevo día con otro nuevo unboxing. En este caso se trata de la figura Jem de Megahouse de Shokuyo, una de las protagonistas del manga y anime Jintama. Una figura que, como os he comentado, es de Megahouse. Nos ofrece a nuestros amigos de esas distribuciones para que podamos enseñárosla. Empezamos dando una pequeña vuelta a la caja para enseñaros exactamente cómo es. Como podéis ver, esta reja de aquí parece como muy tradicional japonesa. Al fin y al cabo, es lo que representa este personaje. No diremos mucho sobre ella, pero si queréis saber más, leeros el manga. Porque la verdad es que es un manga muy completo. Y muy divertido a la vez también. Que tenéis la figura. Y vamos a abrirla poco a poco. Porque es una de esas figuras un poquito complicadas de hacer un unboxing. Por la gran cantidad de accesorios que contiene. Primero la base. Como podéis ver, la base es de borreguito. todo un detalle y ahora vamos a sacar la figura y ahora os enseño lo que son los accesorios esto de aquí es porque la cabeza y el cuello en sí es extraíble porque nos viene con dos caras la que es la cara seria y la cara así un poquito más picarona vamos a colocar esta por gusto propio no por nada en especial para que podáis ver que es muy sencillito el ponerlo, quitarlo este personaje tiene una característica y es que el moño se lo sujeta con dos pequeños punais que es lo que le vamos a colocar ahora en total te vienen cuatro punais para un segundito que tengo que mirar lo que estoy haciendo si no, ahora y ahora sí que está completa nos viene también con una mano con un kunai que la podéis ver aquí una mano con un kunai un kunai aparte y una mano para colocar el kunai sin más vamos a enseñaros lo que es esta figura como podéis ver es una figura que ya solamente lo que es el pedestal y la pose ya es muy imponente vamos a empezar a dar vueltas para que podáis ver sobre todo lo que son los acabados de lo que son las piernas lo que es su vestido fijaos que queda a la perfección integrado en lo que es el pedestal gracias al borreguito el borreguito la ventaja que tienes es esa que al presionar la figura contra él queda completamente como una auténtica alfombra es una figura que es lo que es el fan de fans de Jintama seguro que estáis encantados de que haya salido a la venta la verdad es que de todas las acciones que he salido ahora mismo de Jintama la de Jintoki y estas son las mejores que han salido por ahora aquí Marta nuestra camarógrafa ahora os enseñará un par de detalles un poquito más de cerca de lo que es la figura para que no os perdáis detalle de como es recordad que como siempre hacemos luego os pondremos unas cuantas imágenes en nuestra review en el portal para que podáis verla en todo su esplendor aparte de verla aquí en primera persona como la estáis viendo esperamos que os guste esta figura ya que la podréis conseguir en cualquier tienda de cómics a nivel español gracias a las distribuciones que son quienes nos han cedido esta figura para poderla enseñarosla esperamos que os haya gustado y os esperamos en el siguiente unboxing muchas gracias gracias